¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Como dice? ¿Como tanto? Para salir de hoy Intoxicado lo fui A ver de repente cómo canta Otra vez más Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Si usted se ve aquí Cuando hago esta canción Me seguiré a la luz No repos, Señor No repos, no repos, no repos No repos, no repos, no repos No repos, no repos No repos, 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 No repos, no repos